Ahorita todos, todos andan diciendo, ay sí, que José, que mira, que hasta dónde ha llegado, que fue a premio lo nuestro, que no importa la vestimenta, la chamarra, los pantalones que haya llevado, el chiste es que fue, yo lo único que quiero decir es que Simón, sí es cierto, no cualquiera, no cualquiera puede llegar ahí a premio lo nuestro, no cualquier músico, no cualquier influencer puede hacer lo que José Torres está haciendo, no cualquiera puede comprarse una chamarra de ocho mil dólares, no cualquiera puede gastar veinte mil dólares en una tienda de Louis Vuitton, de Gucci, no cualquiera puede pagar diez mil dólares para ir a premio lo nuestro, créame que a lo mejor si yo tuviera muchísimo dinero para, para derrochar dinero, tal vez yo también lo haría, pero como no lo tengo, pues me toca chiste, así que, pues, no me queda más que decirle que felicidades a José Torres, porque la mera neta, sí es un chiste, sea de cada quien, es un chiste, no tiene nada que ver con los videos que yo hago, con las parodias que, y con una que otra controversia que yo lo aviento, eso no tiene nada que ver, mis parodias siguen hacia José, pero yo solamente quiero decirle que la neta, sí es un chiste, que no cualquiera puede hacer esos gastos que él hace, así que el viejón, José Torres, de que las puede, las puede, y no es que le haga la barba, simplemente estoy dando mi punto de vista, así que, José Torres, échale chingados, siga haciendo videos, videos, porque si no haces videos, pues yo, de donde saco contenido, para poder parodiarte, ánimo.